Producciones Pantheon, Piscos Caras y Unbimix, te presenta El maestro del sabor, Tropical Poquito Tropical Poquito Tropical Poquito Macabero llegó, aquí está, tú no vas a escuchar Macabero llegó, aquí está, tú no vas a escuchar Primero, final y sonido, vamos a continuar adelante en esta gran ocasión Vamos a continuar adelante en esta gran ocasión y vamos a mostrar Con uno de los tonos sabrosos, ya que andamos acá enfermitos, toda la ciudad de México Anda con su cubrebocas, andamos acá Y la verdad, con esta maldita enfermedad de la influencia Andamos aquí con tapabocas, vamos con el siguiente tema musical Algo que va ad hoc, ad hoc a esos días Algo que lleva por título al ritmo de la huarachita sabrosa Algo que encontramos también con el baúl, el baúl del abuelo Algo de lo rico que lleva a título así Se llama la huarachita del doctor Doña Petronila Doña Petronila Sufra del dolor Y no había doctor Que se lo aliviara Doña Petronila No sabía qué hacer Porque su dolor No quería ver Iba donde un flujo Y esto lo caramba Al pasar el tiempo Más fuerte le daba Solo le faltaba Ir al curandero Se curaba el giro Y daba un remedio Doña Petronila Ahora ya salió Iba como un giro A ver al doctor Le tocó la puerta Si el doctor salió Pase usted señora Pase por favor Y ahora señora dígame qué le pasa Ay doctor Me duele a A Y allá Ajá Entonces vamos a examinarla No nos vamos a dar esta copita Para ya chica ¿Eh? A ver anda que se cure Esta es la buena chica Del doctor ¿Y qué más? Miren los zapatos ¿Y qué más? Así dice ya chica Con el doctor ¿Eh? La pantaleta Más doctor Me da vergüenza Lo siento señora Pero esas son Es una buena chica ¿Eh? Las leyes de la doctormanía De cada cuatro Quédese tranquila Tendo listo El aparato Ay chica Ay chica Para que no se sientan Ahí Un toquecito en la boquita Un toquecito en el costado Un toquecito en la barriga Un toquecito más abajo Ay doctor Como dice Como dice Señores Se llama La huarachita Del doctor Ángelé La bienvenida para Diego Y ahora señora Después de Un salón latino ¿Cómo dice ¿Cómo dice Aler Muy aliada doctor ¿Puedo volver a la mamá? Seguro señora Así dice ya chica Para el doctor ¿Eh? Todos los días Que continuaremos con Un toquecito de pobrejo Ay doctor Un toquecito a lo humán Ay doctor Un toquecito borinqueño Ay doctor Un toquecito de sellar Ay doctor Un toquecito quisireño Ay doctor Un toque más borsal Ay doctor Y no le doy más rurru Porque creo que ha sanado Ay doctor Corro cotu 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 Ay doctor Corro cotu cotu Ay doctor Ay doctor Que tu que tu que tu que tu Ay doctor Que te que te que te que te Ay doctor 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 Ay doctor